¿Cuándo van por el hijo? Los fans ya andan muy obsesionados. Llevan tres meses, amigos míos. Espérense. Que llegue cuando quiera llegar el chamaco. Que llegue, que se asome, que se asome. Por ahora no lo estamos buscando. ¿Por qué has tenido tanta conexión con María? Hay muchísimas razones. Porque me enoja si se equivoca. Es olerla. Es verla a los ojos. Ver sus labios. ¿Ves? Simplemente con esto ya explicamos la conexión que teníamos. Y es verla y me la quiero comer a todas horas. Esta gente que ya se quiere ir a enchufar. Dejamos el video y vamos a hacer un... Del 1 al 10, ¿qué tan hot es, don? Del 1 al 10, 11. Sí, 11. Te voy a ir con un 14. Un 14, sí, 14. Sí, sí, 14. Porque eres bien caliente. A ver, somos latinos, somos de sangre caliente. Entonces yo creo que hemos venido a este mundo a procrear. No somos animales, es normal. Hay que amarse. Más cuando tienes una oportunidad. ¡Amor! Malo sería, amigos míos, si tú tienes una chica y no te la quieres comer, ¿no? Esas parejas que llevan tres años que... A mí siempre me preguntan, ¿no te aburras de la misma mujer? Amigos, hay que reinventarse. Un día la disfrazas de colegiala, otra de enfermera... Me quiere disfrazada de colegiala este. Tiene para dar unas lecciones porque ha sido una niña mala. Así que compórtate que esta noche vas a estar castillada contra la pared. Ay, pobre Dani. Para que no sepa, Dani es nuestro ayudante que duerme en la habitación al lado. La próxima pregunta es, ¿María Julissa es operada? Pues yo creo que eso la tienes que responder tú. Muchos piensan de que es operada entera de arriba abajo, pero... No, mi única operación son las boobies. O sea, te huelas y me notaría si hubiera tenido alguna otra operación. Exacto. Y bueno, todo eso lo va a estar explicando más en su canal porque es más de mujer, pero pues natural, de arriba abajo es una chica fitness. Este es lo natural o no, plástico. Lo que toco, lo hago bombas. ¡Amor!